sí hola buenos días chicos os traigo la marca del ninja un videojuego al estilo cartoon basado en el sigilo la verdad que es un juego muy sencillo y muy entretenido bueno sencillo las primeras fases es un juego al estilo slide cooper que os gustan los juegos de sigilo slide cooper es también otro juego estilo cartoon y ya pues conocéis los típicos assassin creed o dishonored y nada vamos a echar esta partida y voy a tratar de explicar todo lo que conlleva a este videojuego si alguien quiere saber cómo instalar este juego pues que me escriba un comentario o un mensaje personal y le diré cómo cómo se instala de acuerdo bueno pues nada antes que nada decir que me han ofrecido partner bitcats spain pero estoy un poco reacio puesto que he leído en algunos foros de bitcats spain y le da un contrato de dos años de permanencia que es como una hipoteca bueno como una hipoteca no pero como el contrato de un móvil seguro y claro pues eso me echa un poco para atrás he aplicado el partner de social blade que es un año y seguramente me quede con social blade porque dicen que no paga muy bien pero la verdad yo lo que necesito son las herramientas para tener más suscriptores y darle más publicidad al canal el contra que social blade es un poco más internacional y bitcats spain puede utilizar más la marca española y se relaciona con los hispanohablantes pero vamos como vamos a ir poco a poco estoy hablando ahora porque los pasos que damos al principio son muy sencillos de acuerdo y tampoco necesita de mucha explicación utilizamos unas teclas muy simples ahora vamos sin armas y la es para ocultarnos y normalmente el espacio pues es para abrirlas con puertas esta que vemos por ahí nos va a dar el gancho que es una de las primeras herramientas que vamos a coger vamos para arriba bueno pues eso deciros que me ayudaría y si compartierais este vídeo y que si lo hacéis a través de vuestras redes sociales y demás pues me ayudaría a seguir yo seguiría trayendo muchos más vídeos mucho más gameplay hoy vamos a ver la primera parte completa de la marca del ninja fuera ya está fuera venga todo lo vamos a dejar fumando ahí no tenemos armas todavía para matar a nadie ahí tenemos la espada ya estoy preparado para matar venga vamos para arriba desde ahí no puedo ahora sí no no presionamos y a la derecha ratón lo estaba haciendo con el botón derecho y es con el botón izquierdo ahí va porque si pulsamos y le damos a la flecha hacia la izquierda hacemos una muerte imperfecta imperfecta quiere decir que el tío se pondrá ya como un cochino y avisará ahí a todo el mundo vamos 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 a soltarlo aquí mismo aquí se quedó para arriba es un juego muy sencillo además es lineal mira aquí hay un nota vaya tela vamos a dar el balcón venga date la vuelta que te voy a dar con todo lo gordo ahí va muerto y lo tiramos hacia abajo no venga hacia abajo que si oculta los cuerpos te dan puntos ahí no te dan puntos ni nada bueno pues más para abajo he hecho 250 por cuerpo cuerpo culto deja el cuerpo y hay hambre ese amarillo es un un punto un punto para salvar y esta parte la voy a comentar porque es una parte que si no lo comprendes bien es difícil al principio lo que tenemos que hacer es presionar left control control izquierdo y seleccionamos nuestros objetivos que tienen que ser 3 como máximo y después y después presionamos clic izquierdo y soltamos veis el cuervo que ha salido de debajo pues el cuervo mucho más adelante pues lo que hará será avisar a los guardias nos hemos cargado la lámpara para que este hombre se entretenga un poquito que pasa que el campo de visión sin la lámpara pues es mucho menos y ahora dicen ustedes y como lo hacemos pues mira un gancho ahí ahora aquí te bajas para abajo y muerte imperfecta no veis la flecha pues la echo yo al revés y grita problema que se puede enterar hasta el vecino del quinto no me lo puedo llevar para esconderlo seguimos hacia delante esto también lo vamos a romper que es lo que pasa venga a ver si se le va lo del signo de interrogación vale venga que no nos vea dale para adelante ahí va y ahora lo que vamos a hacer es subir la luz fuera luces fuera ahí va ahí espacio otra vez espacio y saltamos nos vamos a colar por aquí no lo controlo muy bien la verdad mira donde hay un notas notas fuera que si no te lo carga bien este pues avisa a todo el mundo los gong se me ha olvidado decirlo los gong están para para hacerlo zonas porque después te darán una bonificación al final del nivel así que cada vez que pueda gong aquí hay dos notas que por lo que veo van a morir rápido rápido bueno vamos a entrar por la puerta principal ya ve como nos cargamos a este caemos detrás y sin que chile como mochilla y ya el otro te pegue el cuerpo el cuerpo llevamos tu cuerpo que estoy haciendo bueno un poquito de paciencia con esta mujer ahí y ahora para abajo vámonos para abajo ahí vienen las notas en el momento que se de la vuelta pues vamos a ir por él eh habéis visto lo que ha pasado en el momento que salgo corriendo pues el círculo de ruido pues aumenta ha llegado al círculo de ruido se ha alertado venga ya terminó venga todo va bien por aquí venga y la muerte ahora vamos a arrastrar el cuerpo no vaya a ser el que nos siga aquí mismo lo vamos a dejar no creo que vayamos mucho más lejos artefacto artefacto venga ahora vamos a subir no los ganchos hacemos lo mismo que antes y vamos a ver a los dos notas que estaban que estaban en la otra habitación esto es más que nada mira ha visto donde hay otro gong también había que hacerlo zonar yo paso y vamos esto es para enseñarnos que podemos matar con objetos que caen porcelán moscas dentro de la habitación de esta habitación y miro el gong pero digo que aquí 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 voy ahí un pergamino un pergamino ahí venga vamos para adelante ahí va este también este la luz esta no se puede romper entonces hay que hacerlo de una forma diferente ve y el gong atraemos la atención del guardia y lo que ocurre que es lo que ocurre ahora te voy a decir lo que ocurre que nos ve que nos ve que nos ve que nos ve no hay nada pues y luego vamos a hacer zonar otra vez y ahora que hemos visto los movimientos que hace el guardia vamos a saltar detrás de él ahí va veis donde me he puesto en que parte de la escalera porque porque el guardia cuando cuando vaya a su puesto natural está mirando hacia la izquierda y yo estaré de justo en su espalda ahora venga pues en teoría el cuerpo bueno el cuerpo aquí donde lo vamos a echar no podemos echarlo en ninguna parte a ver detrás de la escalera no lo puedo meter adiós adiós por dios bueno vamos para adelante no abre la puerta todavía pues venga vamos a encontrar otra manera vamos para arriba yo estaba buscando ahí algo por arriba pero no hay nada me gusta explorar el mapa para abajo vemos al notas no desde ahí no puedo tengo que salir espacio y ahora nos vamos se ha dado cuenta pero ya estaba utilizando la técnica de ataque lo dejamos ahí y las luces y vuelan en teoría me tenía que haber quedado enganchado en el techo cargarme las luces deja que el nota estuviera oscura y cargármelo pero bueno, no ha salido bien se va a quedar así vamos como veis es un juego por ahora muy sencillo seguramente mira el cuerpo en esta parte pues me matan dos o tres veces y por eso he escogido solo la forma correcta de hacerlo para que os fijéis primero en la luz hello hello pues uy, no le llega el sonido de milagro al otro es una muerte imperfecta y lo vamos a soltar canadero oculto simple vista es muy sencillo pero a mi me costó pegadito a la pared ahí va y ahora nos lo cargamos y lo vamos a ocultar también para abajo no hay nada por aquí como he dicho me gusta explorar el mapa muy despacito puesto que no sabemos lo que hay por aquí el mapa para saber dónde está el maestro que está en problemas tenemos que rescatar a los ninjas y después rescatar al maestro que será para atraer la atención de de los notas mira ahí hay un notas notas fuera hay hay que haya hambre a ver dónde voy con el cuerpo de los vamos ahí mismo venga no lo puedo esconder no puedo recuperar los puntos vámonos por arriba no por aquí las luces fuera luces fuera muy bien vamos a continuar mira aquí hay un ninja le damos a la E se va el ninja venga vamos nosotros para arriba también a este no lo vamos a cargar por estar fumando que es malo para la salud hombre fuera cuerpo escondido luces fuera que es el cuerpo lo dejo ahí mejor hoy hace que abajo hay gente bueno ahora sí vamos a hacerlo de forma correcta ¿Por qué nos han matado un par de veces? Un par de veces. Venga, unos para un lado y otros... Nada. ¿Ves que uno corre más rápido que otro? Mirad, el primero anda mucho más rápido que el segundo. No hemos sido detectados. Ahora, si tenemos suerte... Ahí va. Tenemos una muerte perfecta, cogemos el cuerpo y nos lo llevamos. Cuidado ahí. No sabemos esto hasta dónde va a llegar. Casi, casi. Vamos. Muerte perfecta. Ahora vamos a ir para los de abajo. ¿Veis el bomb ahí? Este. Crash. Muerte perfecta. Y vamos a soltar al ninja. Vamos a ir por abajo, primero para explorar un poco cómo va el tema en esta fase. Este es el que nos hemos cargado antes. Y aquí abajo que hay... Un nota... Una luz. Un nota muerto. Desde ahí no podemos. Nos vamos a cargar con la luz. Podríamos haber caído directamente... A la espalda de las notas. Ya haberle pegado con las siete muelles. Vamos a esperar que dé la vuelta. Y en el momento que continúe su recorrido, le pegamos. Ahora bajamos. Muerte imperfecta. Joder. Vamos a salvar al ninja, por lo menos. Esto es el final. Vamos a activar a ver si nos contemos. ¿No podemos o qué? Sí podemos. Ahí. Quieto ahí. Los otros cuerpos... ¿No me deja pasar? Bueno. Vamos a continuar. Cancho. Para arriba. Ahí le están pegando... Creo que a mi jefe. Si hubiera alguna manera... Esas son luces que caen. Esa luz le va a... Esa bombilla le va a caer a este notas. Y al otro... Mira. Si le pudieran caer las dos. Una cada uno. Esa. Nada. Muerte perfecta. Y el muerto al hoyo. Y este... Luce fuera. Otro ninja rescatado. Otro ninja rescatado. El cuerpo para abajo. Todas las luces fuera. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Aquí... Aquí a ver si... A ver si pasamos esta... Esta fase porque vaya tela. No me sigan matando más. No me sigan matando más. O si hago una muerte perfecta. Bien. Menos mal, por favor. Con lo sencillo que es. Y lo difícil que se pone algunas veces. Bueno. Vamos a cargar la luz. Y le vamos a dar al gong. Para que se dé la vuelta. Muerte perfecta. Qué sencillo. Qué fácil. Y me ha costado tres intentos. Hasta averiguar cómo se hacía. Venga. Ahí no lo podemos meter. Lo vamos a tirar al agujero. Vamos a subir un poco. A ver qué hay por aquí. Mirad. Artefactos. Venga. Por aquí no hay nada, ¿no? No hay nada. Dos luces. No notas. Nos vamos. Fallo. Hubiéramos caído detrás de él. Y hubiera muerto del tirón. No, que ahora tenemos que esperar. Vaya petardo de tío. Venga, vamos. Listo. Listo. Ahora vamos a caer detrás de él. Y le vamos a dar con todo lo gordo. Toma. Menos mal que no es violento el juego. Vamos por aquí. Por la pared. Ahí tenemos nuestro punto de guardado. Y aquí está nuestro jefe. Toma ya. Una como esa me dio a mi padre. Y no he vuelto a levantar la boca. Venga. Vamos a ver cómo se hace. Pues ahí hay un gong. Vamos a tocar el gong. No, el gong, el gong, el gong. Nos hemos cargado a uno. Y mira, aterrorizado. Empieza a ver tío a disparar ahí a todo el mundo. No. No, la que te va a llevar. Otra vez al gong. Vuelvete de espalda. ¿Qué pasa? Que cuando está aterrorizado mira para todos lados. Ah, le voy a disparar el gong. Otra vez. Para caer. Y... Grita lo que quiera ahí. Y lo ocultamos. Y lo ocultamos. Y aquí está nuestro jefe. Bueno, pues nada. Pues esto es todo. Espero que os sirva la guía. Si queréis más capítulos, pues... Me ponéis algún comentario. Y seguiré haciendo capítulos de La Marca del Ninja. Un saludo a todos. Jefe. Un saludo a todos. Y siguiendo. De la Marca del Ninja.